Música ¿Qué tal? Bienvenidos a Cocinando con Betcha. En primer lugar, desearos feliz año nuevo y daros las gracias por estar aquí, por ver nuestros vídeos y comentarios. Vamos a hacer una receta en nuestra Monser Cuisine Plus. Es una receta que nos han pedido una de nuestras suscriptoras y desde aquí le pido disculpas porque no apunté su nombre y ahora mismo no le puedo mandar un saludo. Así que bueno, si ves este vídeo por favor déjanos un comentario y te mandamos un saludo en el siguiente vídeo que grabemos. Bueno, como veis aquí tenemos todo lo necesario para realizar nuestro pisto. En esta ocasión voy a hacer un pisto muy trituradito porque lo quiero de acompañamiento para unos filetes, pero lo podéis hacer más enterito y no triturando tanto nuestras verduras. Aún así os digo que haré otro vídeo en el que haré el pisto más enterito. De momento vamos a comenzar con esto. Vamos a empezar con los ingredientes. Tomate triturado. Vamos a tener cortado calabacines. Algo menos de 700 gramos de calabacines. Como estáis viendo les dejamos algunos la piel. De tomate triturado nos lo he dicho y vamos a necesitar unos 900 gramos, más o menos. También vamos a necesitar pimiento verde y pimiento rojo. Del pimiento verde aproximadamente unos 250 gramos. Y del rojo 150, que si tenéis menos no pasa absolutamente nada. También tenemos aquí una cebolla mediana tirando para pequeña. Como veis no la he querido cortar aún para que la vierais. Y también aceite de oliva. En esta ocasión 60 gramos. Hay veces que me preguntáis mililitros, gramos. Yo cuando son mililitros los recargo bastante. Y ahora también os los recargo. 60 gramos. Vamos a poner primero en nuestro vaso mezclador los calabacines. Como siempre os digo las manitas bien limpias. Aquí tenemos todos los trocitos de calabacines. También vamos a necesitar en esta receta sal, pimienta y un poco de azúcar. Que no se nos olvide para quitarle la acidez al tomate. Una vez el calabacín en nuestra jarra, nuestro vaso mezclador. Vamos a cerrar. Y vamos a triturarlo a nuestro gusto. Aquí le podéis dar golpes de turbo o programarlo. Ya os digo, si lo queréis enterito, una vez que trituréis el calabacín, lo reserváis. En esta ocasión vamos a programarlo. 10 segundos a velocidad 4. No os hago el enfoque de cómo programarlo. Porque ya ha habido vídeos en los que se me ha pasado después de darle a grabar y el programarlo. Si no sabemos, vamos a buscar otro vídeo, ¿vale? Mirad cómo nos queda el calabacín. Es un tamaño perfecto. Si lo queréis ya, así tenéis que reservarlo. Como estáis viendo, yo le añado el pimiento verde y el pimiento rojo. Porque ya os digo, va a ser un pisto para acompañar unos filetes. Le vamos a triturar 6 segundos a velocidad 4. Y una vez que lo tengamos así, ya es cuando vamos a añadirle el aceite. Vamos a abrir nuestra jarra y mirad cómo queda. Como veis, bastante trituradito. Aquí ya la hemos puesto, le hemos añadido el aceite. Y hemos puesto marcha atrás, velocidad 1, 15 minutos y a 120 grados. Os dejaré bien lo que es la receta en nuestro blog o en nuestro Facebook. Os haré bien también la cajita de descripción. Os dejaré lo que son los tiempos. Pero recordad por pasaros por nuestras redes sociales. Tener cuidado. Mirad aquí, me he quemado un poco. Tener cuidado al abrir la jarra. Mirad qué pinta tiene. Y ahora ha llegado el momento de añadirle el tomate. Recordad que os comentaba, es una lata de 800 gramos y aparte le añadí un poco más de otra. O sea que es más o menos unos 900 gramos de tomate triturado. Le vamos a añadir aquí también la sal, la pimienta y un poco de azúcar para el acidez. Vamos a programar, 15 minutos, marcha atrás, velocidad 1 y a 120 grados. Ya con este tiempo tendremos nuestro pisto preparado. Ahora os mostraremos cómo nos ha quedado y lo pondremos en una ollita para que lo veáis bien. Espero que este vídeo os esté gustando. Pido que os suscribáis y compartáis el enlace de este vídeo y del canal para que poco a poco vayamos creciendo. Y aquí seguimos en Cocinando con Bercho y aquí tenéis el pisto. Como veis, un acompañamiento ideal para nuestros filetes que va a ser en esta ocasión. Si te ha gustado este vídeo, dadle un me gusta, comparte el enlace y nos veremos en el siguiente vídeo. Muchas gracias y buen provecho. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina